Hola de nuevo chicos y chicas, el día de hoy como todos los días, adivinen que tenemos, así es, aunque usted no lo crea, como dice en el título de este video, ah, mi, mi juego, mi juego no se ve, porque no se ve mi juego, maldita cosa, a ver, ah, ya se ve mi juego, jeje, hoy tenemos Palworld, Palworldcito, como ya es de costumbre, diario tenemos Palworld en este bonito canal, ahí todavía no están los huevos, el día de hoy, recuerden, a ver, vamos a ver, que nos quedamos en el anterior capítulo, habíamos hecho las Hyperspheres, estas, oh, que es esto, eh, es como pescado, a ver, me lo voy a guardar en el refri, vale, esto, ay, tengo muchas cosas que tengo que guardar en el refri, digo, en los cofres, a ver, esto de acá, y luego tengo semillitas de estas que no ocupo, más balas, esquematics, hojita, esta donde la guardo, creo que la guardaba a este lado, verdad, aquí, si no se puede, aquí sí, este corazón, estas flores, este, este, dinero aquí va, no, y luego acá, voy a guardar, creo que esto se guardaba acá, este se guardaba aquí, voy a guardar también, ¿qué guardo? esto, no tengo más acá, eh, sí, aquí tengo los 91, eh, ah, y estas seeds las puedo, ah, ya las guardé del otro lado, a ver, estas aquí, vale, y las semillitas que guardé aquí, estas van acá con las otras semillitas, vale, semillas con semillas, y tengo más semillas aquí, no, sí, no, listo, los huevos todavía no están, así que no vamos a poner nada, vamos a ver si tenemos que reparar algo, ocupamos reparar este, ok, este lo ocupamos reparar, ay, ocupo dos de estos, eh, dos ancestral, no sé qué, vale, no, no lo vamos a reparar, este, todo y si lo podemos reparar, eh, pero, ah, sí, sí podemos, no nos gasta cosas importantes, este, ya no tenemos clot, hay que hacer más clot, este no lo vamos a reparar por, por el momento, porque estoy ahorrando las cosas ancestrales, todavía no está, mi pistola, ¿por qué? yo no sé qué pasa con esta gente, estos pals que no me hacen las cosas que quiero, o sea, hello, ay, no, te lo juro, ¿qué está pasando con esta cosa? voy a ponerme en modo avión, porque siempre, siempre me están molestando, cuando estoy tratando de grabar un video de YouTube, cuando estoy streameando en Twitch, siempre, ¿por qué tienen que marcar exactamente cuando estoy haciendo esto, sabes? este, bueno, muy lento, la verdad, hacer eso, vamos acá, habíamos dejado haciendo, eh, spheres, ah, ya tenemos diez, ah, ya no podemos hacer, eh, nos falta hacer cemento, aquí podemos encontrar sulfuro, sulfuro, ¿verdad? vamos a ver aquí en esta, eh, esta cosa, ah, no, dos, ah, nos faltan huesos, eh, huesos y pal fluids, vale, y esto también, ocupamos hacer el giga shield, ocupamos 15 ancient civilization parts, vale, 15 de estas, 15, bueno, más de 15 sería mejor, pero pues ocupamos mínimo 15, huesos también, para hacer más hyperspheres, y pues nada más, ¿no? una, cemento no tengo, vale, hostia, me acabo de gastar una, al menos, vale, eh, tenemos eso, todavía no nos hacen la arma, creo que si le ayudamos tampoco acaba ahorita, así que ya no le vamos a ayudar, ¿y qué vamos a hacer, dirán ustedes? ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues dominar este mundo, espérense, ocupo dejar estos huevos acá, eh, voy a dejar estos huevos que traigo aquí, y ya se los voy a poner acá, para que sean medio acomodadas las cosas, aunque bueno, o sea, no importa mucho, eh, ah, el oro, lo voy a dejar en el cofre, aquí merito, ok, tengo pal fluids, voy a dejar esta madera del otro lado, ¿qué más? ¿qué más falta hacer? creo que nada más, ¿no? ya tengo suficiente, pues de armadura, pues ya, o sea, ya no me voy a poner más cosas, eh, hay que ir por un boss, ¿vale? tenemos que seguir farmeando los bosses, para poder conseguir las cosas, eh, así que vamos a ver el mapita, a ver, pensemos, ¿qué nivel somos? Somos nivel 32, así que ocupamos encontrar bosses, más o menos del nivel, si no, puede ser muy complicado vencerlos, y podemos morir, morir en el intento, so, hay que ver, ah, ya sé, hay que ver el mapa, ¿vale? hay que ir a esta parte, ¿ok? esta parte que es un poco, eh, muy caliente, ya fuimos aquí, la anterior vez, este ya lo derrotamos, ¿por qué aparece gris? no entiendo por qué aparece gris, ¿eh? podemos atrapar este, este ya la, ya la vencimos, ¿vale? podemos vencer a este, y, 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 pues nada más, ¿no? creo que sería lo ideal, bien, más, vamos a vencer a este chango, creo que es un chango, ¿no? no sé qué sea, creo, ¿no? estoy seguro, a ver, ahí ya está enfrente, ¿eh? hostia, hostia, ¿esto es qué o qué? eh, bájenle, bájenle, hola, 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 mira, pero qué terris andan estos locos, ¿eh? de esos no tengo, uy, una palsita, una esferita, entramos aquí, nivel 30, ¿qué es esto? eh, nunca lo había visto, que es como un, un insecto, un, un, escarabajo, ándale, un escarabajo, vamos a ver si podemos contra él, vamos, 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 dispara, ataca, vénselo, destruyelo, ay, no le di, hostia, cuidado, ¿eh? creo que si no lo bajamos rápido, ¿eh? hostia, hostia, cuidado, 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 hola, 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 hola oh, ayúdame, cabra, digo, cosa, me está siguiendo solo a mí, por favor, me está siguiendo solo a mí, quítamelo de encima, quítamelo de encima, ah, 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 dale, king paca, king, king paca, dale, pendeja, ah, no manches, mi escudito, aguas, aguas, que no nos quita más escudo, ¿eh? eso, eso, king paca, lo lograste, eh, porque nomás me está siguiendo a mí, ¿eh? eso no vale, quítate, ayúdame paca, ayúdame, por favor, me está siguiendo, ¿eh? como que quiere dispararme nada más, o sea, acercarme, acercarse a mí, ay, no le diste, wey, cuidado, cuidado, ¿eh? ahí viene, dale, king paca, dale, hostia, hostia, cuidado, ¿eh? que nos avienta piedras este, eso, king paca, tú dale, yo te espero, yo aquí, aquí le doy desde aquí, ¿vale? hostia, hostia, cuidado, mi escudito otra vez, oh, cuidado, 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 eso, le diste, ¿no? cuidado, king paca, lo bueno que el king paca, uf, uja, ujales, ujales, hostia, 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 está, OP, mi king paca, eh, ahorita ha aguantado como, un campeón, king paca, atrás de ti, cuidado, golpealo, eso, ay, no, no me lo avientes a mí, por favor, cuidado, cuidado, eh, eso, 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 dale un jame, 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 hostia, cuidado, eh, ay, casi me da, eh, ¿cómo no me dio eso? bendito juego, hola, hola, chaval, mi, mi, ah, 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 cuidado, 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 pégale, 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 me va a matar, ayúdame, 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 ahí vienen por mí, eso, 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 hostia, no lo pude atrapar, eh, ah, es que la vete una normal, se me hace, cuidado, cuidado, eh, eso, que le caiga la pinche, el veneno, güey, ah, cuidado, igual lo atrapamos, eh, te imaginas que lo atrapemos, ay, no pudimos, no, atácalo, atácalo, eso, 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 ahí está, eh, se viene, se viene, se viene, aguas, 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 vamos, si lo atrapamos, eh, ah, casi, casi, ahí está, 40%, ya lo tenemos que atrapar, ah, eh, lo atrapamos, de ultra hard armor surrounding his body extremely strong and resistant, even an apple, oh my god, que es esto, a ver, 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 este, ¿qué nivel es? ni sé, ah, 30, sí, cierto, perdón, oh, ¿qué es esto? what the fuck, este, ¿qué es? grounded grass, o sea, a este, le podemos enseñar cosas de la tierra, o sea, habilidades de tierra y de grass, o sea, de zacate, oh, y este nada más lo encontramos acá, dice, eh, pero yo nunca vi uno de estos allá, ¿cómo? nunca los había visto, eh, o sea, primera vez que entro aquí, primera vez que veo a ese pal, ¿será porque es un, es un boss? a lo mejor, eh, vale, 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 ya derrotamos a este boss, somos los mejores, obviamente, ahora nos vamos a llevar a nuestro pajarete, para que nos lleve, llévanos por favor, señor pájaro, ahora, vamos a buscar otro boss del mapa, para destruirlo con nuestras manos, y estos, ay, mira más esos pandas, eh, no los había visto aquí, o sea, qué raro, que cuando descubres un pal, ya te lo encuentras en cualquier parte, ¿sabes? Este no tengo, no, no tengo esos pandas, que yo sepa, y estos tampoco, debería atraparlos, vamos a ir por más bosses, ¿vale? Vamos a ir por más bosses, este es nivel 38, híjole, a ver qué nivel somos ya, 32, eh, está un poco pesado todavía, ese mamut, ese es el 38, nivel 11, eh, el broncherry, eh, ya tenemos uno, ¿no? Ya derrotamos uno, ah, no lo derrotamos, eh, podríamos ir acá, podemos derrotar a este, lo atrapamos, un vocecillo, eh, podemos hacer broncherry de agua, también, eh, podríamos ir aquí primero, ¿vale? aquí y luego acá y luego acá, es lo que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a ir allá, vamos a hacer voces, como no tienes idea, como locos, ¿dónde está el viaje rápido? creo que están por acá, ¿no? Por donde me pegaron los monos esos tontos, malditos, eh, oh, un cofre, eh, con cuidado, que no me vean, que no me vean, eh, ayúdenme por favor, rápido, fast travel, fast travel, fast travel, ahí está, vamos a ir acá, ¿vale? aquí y nos vamos a hacer el broncherry, el broncherry no lo vamos a hacer, ¿dónde está, eh? Está aquí, hacia acá, hacia allá, no, hacia acá está, entonces, no, hacia acá, sí, algo así, hacia, para acá, ¿no? Entonces, así, sí, como para acá, vale, agarramos nuestro pájaro, para ir volando, y creo que debería estar cerquita, eh, creo que está ahí, en esa zona, a ver, bueno, no lo veo, mira, las vaquitas, las vaquitas son las que ocupo, eh, ocupo, vamos a atrapar vaquitas, vaquitas, que no se vayan, que no se vayan, vente, vengan vacas, ven, hostia, me avientan cosas, eh, me avientan poco, las vacas, se pelean mucho, de que, quítate, se va a avientar mi bobo, ah, pues no me das, eh, no me, así que, no me das, eh, mía, eh, qué te pasa, tonto lobo, qué quieres, hostia, no puedo atrapar a la vaca, ayúdame, por favor, eh, destruya a estos tontos, gracias, gracias, excelente, y las vacas, ya las atrapé, eh, me dieron leche, excelente, era lo que necesitábamos, eh, no teníamos vaquitas, ya tenemos vaquitas, a ver, ahora, ¿dónde está este, este boss? está para acá, creo que ya estará en una cueva, eh, ah, ya la vi, es esta, aquí, hay un boss, vale, y ahora, a partir de ahora, hay que marcarla, hay que marcar esta cueva, esta entrada, vale, esta entrada, hacia el boss, aquí, ahí se ve, ¿no?, el boss, vale, eh, bueno, no ocupamos, porque está marcado, o si está aquí, ¿no?, o el boss está afuera, broncherri aqua, y aquí, ¿qué dice?, eh, no es el mismo, eh, rabain grotto, entonces, está afuera, a ver, eh, llévame, llévame, ah, no, le estoy picando, perdón, está aquí arriba, o está aquí al lado, el boss, no entiendo, no, mira, es que estos son dinosaurios normales, estos no son, o es este, ah, no, ¿qué es esto?, eh, nunca había visto este, este, esta cosa, ¿qué es esto?, hola, ¿qué eres?, what the fuck is that?, hostia, 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 ayúdame, por favor, no me vayas a matar a la, a la oveja esta, eh, aguas, aguas que me la mata, eh, aguas, aguas que me la mata, vale, la tenemos, eh, tenemos a la oveja, nunca había visto una oveja así, eh, o sea, solo teníamos la lambal, aguas, 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 hostia, hiciste que desperdiara una, eh, ah, cuidado, hostia, casi me mata, eh, mi armadura está dañada, no, maldita sea, mi armadura, no, ¿por qué?, ¿por qué me pasa esto?, ayúdame, ay, no, ya se me dañó, ah, nada más el, el de este, eh, o sea, no tengo, o sea, no sé si me lo puedo dejar así, no pasa nada, ah, es que no traigo nada puesto, eh, a ver, voy a poner esta, resistencia al frío, se me había olvidado, no sé por qué, a ver, vamos a comer carnita, 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 para mí, y esto para hacer una comida balanceada, unas poquitas berries para todos, exacto, rico, 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 ah, un algodón de azúcar, nos dio, vale, eh, no encontré el boss, afuera, entonces, creo que está, en la cueva, no, es que, porque dice, broncherry, no es un broncherry, en el nombre, o así se llama el boss, no estoy seguro, eh, bueno, entonces, hay que entrar ahí, vale, vamos a entrar ahí, vamos a vencerlo, como unos pros, aunque nuestra, nuestra armadura esté dañada, no importa, nosotros, como quiera, podemos, oh, hay más de estos, eh, bueno, ya que salga, vale, hay más vacas, y más, este, pokémons de los otros, vamos a entrar aquí, sí, entramos, a la cavernita, y aquí, se supone que es todo derecho, vale, todo derecho para allá, vamos a ver si no encontramos un pal, así que digas de que haches, ese no lo tenemos, este lo tenemos, creo que sí tenemos noxes, eh, voy a intentar atraparlos, a ver si puedo atrapar a los dos, no, me lo mataste, tonto, no lo quería matar, lo quería atrapar, eh, ya con eso lo atrapamos, ¿no? sí, vale, no pudimos, eh, me lo vas a matar, oh, que la madre, me lo atrapaste, me lo mataste, wey, el nox, no tenemos noxes, eso sí, a ver, nox, este, este, no, nox, 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 tenemos vaca, nox, aquí está, eh, ah, no, sí tenemos, pero no hace nada, eh, no sirve para farmear, no, no farmea nada, vale, x, creí que sí, era importante para algo, como dropeó alma de soul, pequeña, dije, no, pues deberíamos atraparlo, ¿verdad? pero pues al parecer no, así que bueno, no importa, vamos a ir hacia, adelante, y luego, hacia la derecha, porque creo que hacia acá, debe estar el bus, que es un broncherry, se supone, quién sabe, no sé, no lo he visto, se supone que es un broncherry, pero no sé, porque en la entrada de la cueva, dice otro nombre, a lo mejor está rentando el broncherry, de que, ah, no, es que no es mi casa, es de un amigo, que le ando rentando aquí, vale, creo que es por acá, ¿no? acá hay una salida, sí, por aquí, luego vamos a ir por allá adentro, por acá, y mi pájaro, pájaro, ahí está, es que se buggea, fíjense, como que no cabe, no cabe lo suficientemente bien, es como que, ayuda, aquí está, eh, no es, es un nox, y el broncherry, y, 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 bueno, X, una hypersphere, dale, dale, por favor, exacto, hostia, eh, hostia, espérate, carnal, espérate, 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 dije, what the fuck, ya, para no estar batallando, ya me, ya mejor me aviento una hypersphere, hypersphere, y ya, listo, ya nos hicimos en la caverna, ni para el arranque, roturó esta cosa, salimos, y no estaba el broncherry, eh, que onda, donde está esa cosa, ya es de noche, ya no se nos hizo tarde para, oh, que es eso, eh, no había visto nunca de estos, eh, que son estas cosas, eh, eh, que son estas cosas, son de magia, eh, ok, como que hacen trucos de magia, eh, ya, por favor, lo tengo que atrapar, eh, ah, what the fuck, oh, lo terminé matando, chingados, dale, atrápalo, ah, ya no tengo, y hace trucos de magia feos, eh, tranquilo, dan veneno, y huesos, eh, nivel 15, death lover, acá hay otro, eh, nunca había visto de estos, a ver, vamos a darle, vale, vamos a intentar usar las, este, esferas normales, ya que se nos acabaron las megasphere, es que si le doy otro, otra vez, se me muere, eh, o sea, si le doy otro disparo, creo que lo mato, y no quiero matarlo, listo, a ver, vamos a ver, caonito, se llama, caonito, ay, no veo nada, a ver, ¿dónde está mi base? para acá, eh, espérate, acá hay otro, vamos a intentar atraparlos a todos, vale, ya que, ah, no he visto para qué funcionan, pero, ya, ya veré para qué, para qué nos ayudan en la base, ok, así que, hay que tratar de atraparlos, vale, ese fue fácil, nunca los había visto, eh, hostia, ¡Hostia! ¿Qué te pasa tonto pájaro? ¿Eh? ¿Me quieren matar? ¡Pues no podrás hacerlo! ¿Quién viene? ¿Qué es eso? ¡Hostia, hostia! ¿Qué es eso, eh? ¡Yo no me estoy peleando contigo! ¡Déjame en paz! Ni te topo ¿Qué es eso, eh? ¿Y el otro pajarete? ¿Lo maté? ¡Se murió, eh! ¡Chingados! ¿Cómo se murió? ¡Ay, si no lo atrapamos! ¡Ya, lo atrapamos con esta, eh! ¡Ah, no! ¡Sí se pudo, eh! ¡Ay, qué es eso! ¡Cómo que aparecen... ...palls diferentes de noche, eh! ¡Ya se va a hacer de día! ¡What the fuck! ¡Leader! ¡Oh, y si vieron eso, eh! ¡Todos los Pokémon Moves que estamos encontrando! ¡Hostia, eh! ¡Hostia, eh! ¡Ya me quitaron el escudo! ¡Hostia, eh! ¡Ya me quitaron el escudo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nosotros sí podemos, eh! ¡Quiteamos todo lo que podamos! ¡Oh! ¡Y los atrapamos, eh! ¡Como unos pros! ¡Y ahorita vamos por ese! ¡Listo! ¡Ey tú! ¡Pájaro raro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡No te me acerques tan rápido, eh! ¡Ja! ¡Camina bien raro, wey! ¡Ah! ¡Easy! ¿Qué dijeron? ¡Ay! ¡No vas a poder atraparlos a todos! ¡Es muy imposible! ¡Pues sí los atrapé a todos! A ver... Ya no hay nadie... ¡Hola! ¡Era que hayan atrapado, eh! Vamos a por él... Hostia, ¿qué hice? A ver... ¡Vamos, eh! ¡Vente por acá, pájaro! ¡Hach! ¿Y si son esas granadas? ¡Tus granadas son tontas, amigo! ¡No funcionan para nada! ¡Ah! ¡Destruyelos! ¡Hostia, hostia! ¡Me dio la granada! ¡Eso! ¡Destruyelo! ¡Oh! ¡Destruyelo! ¡Oh! ¡Destruyelo! ¡Oh! ¡Nos dieron granadas, eh! Yo te ayudo, pequeño No estés triste Ya te salvamos Irás a casa con nosotros Y serás esclavizado Para toda la eternidad ¿Qué es eso? Ah, es un fuak ¡Yo lo quiero! Deja de dispararle, tonto Yo quiero el fuak Fak, yo te quiero Yo te elijo No, me lo mataste, tonto Lo quería atrapar Corrard's Armor Eh, no lo puedo agarrar ¿Qué me quito? El conto candy, ¿no? Me voy a quitar La leche A ver ¿Y lo que iba a agarrar? Ah, yo lo agarré ¿Qué agarré? ¿Agarré algo? Honey No Corrard's Amo A esta Balas Vale, está bien Pájaro Let's go ¿Vale? Hemos Triunfado Hemos triunfado Como no tienes idea Hay que ir a la base Y contarle a todos nuestros amigos A ver La base está hacia allá Y si vamos Así Caminando De chill A ver si nos encontramos Alguna otra cosita Padre Un pajarete Más vacas Otra vaca ¿Cuántas vacas ocuparemos? ¿Qué nivel somos? ¿Subimos de nivel? No Somos nivel 32 Ya menos subimos A nivel 33 Lo cual es muy positivo Tenemos vaquita ¿Te imaginas de qué? Ah, es que Estaba pensando ¿Por qué nos dan Pals? De diferentes Si hay Pals que no dan huevos O sea ¿Cómo? ¿Cómo harán esta de qué? Ah, no Pues todos los Pals Las hacen de huevos Ah No, hombre Nomás dejen que me tenga mi pistola Van a ser destruidos todos Como no tienen una idea, eh Ey, ese qué Porque trae un lanzallamas, eh What the fuck con ese vato Eso Destruyelos Dispárales Oye, no quemes a mi pájaro Eso, eso, eso Nos falta uno, eh Changuito No Yo te salvo No estés triste ya Ok Está salvado Vamos Vamos a casa Déjame agarro Mushroom No Voy a agarrar este cofre Paul Timmy's hungry ¿Ya acabaste, hijo? Vamos a tratar de atraparlo Ven por acá, perro Hostia, lo mataste, eh No, mataste al perrito Pobrecito perrito Llévame Próximo lugar Casa Hacia acá No, hacia el otro lado Hacia acá Un poquito hacia la derecha Y ya Creo que es para acá, ¿no? No Un poquito más para acá Vale, así Una melpaca Alpaca O como quiera se llame O como quiera O como sea se llame Otra vaquita Aquí está el broncherry, eh Pero este no es vos Este es un broncherry normal Uy Uy Es un pal Alfa Allá Este Un fuac Alfa ¿En serio? ¡Wow! ¡Pues serás destruido! ¡Hostia! Aquí sí es un jame, jame, jame ¡Oh, lola! Este vato, güey What the fuck Cuidado, cuidado, eh No, déjame saco a este vato, güey Al chile Al chile, güey Dale una chinga a este vato Porfa ¡Eso! ¡Órale, tonto! Yo lo agarré, ¿no? El pájaro Ah, mira Nos lo atrapamos facilito Para que veas Mira Eso ¿Qué dijeron? Ay, lo van a matar Pues no ¡Oh! Come, tonto Pinche tragor El broncherry, eh El broncherry Hay que ir por él Hola, broncherry Eh Tengo un amigo Que hace un jame, jame, jame ¿Quieres verlo? Dale, jame, jame, jame Eso, eso ¡Órale, tonto! ¡No! Lo mataste, imbécil No, no quería matarlo Maldita sea No creí que pegara tanto Maldición ¿Qué hice? Mataron Mataron a un inocente Eh, ¿qué es esto, eh? A ver Nivel 19 Mmm Es muy bajo nivel, eh ¿Qué más tenemos? Tenemos muchas cosas ya Creo que deberíamos ir a casa ¿Vale? Vamos a ir a casa primero Ah, güey, aquí en el mapa No aparece nada, ¿no? Vamos a marcar como Si hay un boss Una Dogeón No, ahí no, perdón Ahí Boss Aquí hay un boss Que podamos ir a destruirlo No, vamos a ir en el pajarito Para la casa ¡Pájaro! Para allá No, para acá Para acá está la casa, ¿no? Un poquito más hacia acá Vale Una Leaf Monk, eh Espérate, espérate, espérate Vamos a agarrarnos esto Antes de que se nos olvide Antes de irnos Oh Una Megasphere Porque no tenemos Mira, vamos a agarrarnos A Leaf Monk Ya que ocupamos Como 20.000 De estas Y Uy, no De aquí En que Encontremos 20.000 De estas Hostia Hay un huevo allá, eh Vamos a ir por él Ok Largamos Tantito Un huevito Negro Agárralo No tengo espacio Dude No tengo espacio Ni modo Alcón de azúcar Para la casa Hostia ¿Qué hice? Le piqué el aire Ay Vámonos Hacia arriba Oh Hola Buenas tardes Inventory Full Bread ¿Qué más? Crossbow Crossbow ¿Qué? Esquematic Pero ya tengo Crossbow, ¿no? Ay, sí Vamos Hacia la casa Que es hacia acá ¿Vale? Hacia acá Con cuidado Vamos viendo Hacia los lados Por alrededor A ver si nos encontramos Algún otro De este no tengo, eh De este Esta cosa no tengo ¿Debería atraparlo? Es que este me lo va a matar, eh Pero luego no le puedo bajar la vida tan rápido Ah ¿Ese humanoide qué o qué? Hostia Ya, 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 ya Vale Easy ¿Qué dijeron? Ay Ya la vas a poder Atrapar Pues sí La atrapé Mega Megasphere Una Leaf Monk Híjole Ya tenemos a todos los palces del universo Bueno, casi, ¿verdad? No, hombre Nomás deja que tenga mi arma pro Agárralo Ay, no me va a caber, güey Chingados ¿Qué más tiro? ¿Esto? ¿Qué? La munición La granada Yo por qué quiero una granada Pájaro Ay Vámonos Por favor Vamos a ir hacia La base Que está hacia acá, ¿vale? Nuestra base Oh Otro Leaf Monk No lo podemos dejar ahí, ¿ok? Aquí irá por él Aunque nos cueste más ¡Oh! ¿Escuchas? Otro pal Otro pal Alfa Hay que atraparlo, ¿eh? Oye Está cerca Este no es Aquí está, ¿eh? ¿Qué? Ah Ahí es ese ¡Ay! Bájate, tonto Bájate Hostias ¿Cómo le voy a dar, eh? Está volando muy alto Cuidado, cuidado Creo que está medio bugueado, ¿eh? Vamos ¡Quémenle las alas! ¡Serás destruido! ¡Ah! Oh, que la madre A ver O vamos a otro pájaro más listo Pájaro, ayúdame Eso ¿Cómo que 1.88? ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso! ¿Dónde está? ¡No lo veo! Está aquí adentro, ¿eh? ¿Cómo lo voy a atrapar, dude? Está bugueado ¡No! Está bugueado el pal, dude ¿Cómo lo voy a hacer? ¡No! ¡Se bugueó! A ver, a ver, a ver No hay que entrar en pánico, ¿vale? Vamos a darle la vuelta A ver si lo podemos desbuguear ¡Palsito! Creo que no le vamos a hacer nada, ¿eh? ¡No! ¿Por qué está ahí adentro? ¿Cómo es posible? Ahí se ve, ¿eh? ¿Y si le disparo? ¡Ah! Sí está ahí Ok, vale A ver, ¿y si le aviento? Una sphere Un ataque de tornado No, me voy a disparar a este, ¿vale? Y si le disparo Le voy a bajar la vida, ¿no? No, ya no se la bajé, ¿eh? Ya no se la bajé A ver, ¿por acá? A lo mejor sale por acá, ¿no? ¡Ah! Por aquí se ve, ¿eh? ¿Y si lo intento atraparas desde aquí? No pude No se pudo, ¿eh? ¡No se la bajé! ¡Dú! No se puede Por favor, salte de ahí ¡No! ¡Se está muriendo solo! ¡Inútil! ¡No te mueras! ¡Te tengo que atrapar! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡No! Lo voy a ver por acá, ¿eh? Deja intentarle con las normales Estas ¡Dú, no se puede! ¡No! ¿Qué es esta porquería de juego? ¿Cómo se supone que lo atrape? ¿Cómo me meto ahí? ¿Yo me puedo buggear también o no? ¡Amigos! ¿O crees que si me muevo más lejos Puedo atraparlo? ¡Ah, ya no sé qué hacer, la verdad! ¡No sé qué hacer! ¡Ahí está! ¡Lo veo, eh! Está ahí adentro ¿Cómo me meto esta textura? Tengo que poder meterme Es que Es que está Está bloqueada No puedo A ver Por aquí ¡Hola! ¡Ahí se metió, eh! ¡Ahí se metió, eh! ¡No! ¡Ahí se metió! ¡Ahí se metió! No, ¿qué es esto? ¡Ahí se metió! difícil atinarle esta cosa. No, no se va a poder echar. ¿Por arriba o qué? A ver, ¿este Nightwing crees que lo pueda sacar de ahí? No creo. No creo que se pueda hacer nada ya. O sea, ¿por qué puedo intentar lanzársela desde aquí arriba? Ups. Aquí. Pero no. No, no se puede. Es que no le está dando, no están llegando las Halls. Dos horas de aquí no se pueden. Pero... No, hombre, ya me voy. Mira, me voy para acá. Este, no creo que se desbuguee, la verdad. No creo que se desbuguee. Así que vamos a ir a sacar. ¿Crees que se haya reseteado? ¿O crees que se haya... Desaparecido nada más? A ver, ya dejó de sonar la música, ¿vale? ¿Es ese? Ay, no es ese, dude. Ya no está. Ya no se oye. Ese no es, ¿eh? No, se estuviera escuchando ahorita, pero ya no se escucha. Ya nomás... Sí, nomás está ese normal. ¿Ese es el que está allá? No creo, ¿eh? ¡Qué suerte, gente! ¡Qué suerte! ¿Aquí qué vos es? Ah, ya lo hicimos. No, hombre, ahí tenía un ataque de que es súper genial, ¿no? Creo, no me acuerdo. ¿O será que me estoy confundiendo con el otro? El otro... Atrapamos a otro pal diferente. Que también tenía un ataque de que es genial, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi arma! Ay, no puedo agarrarla. Tengo muchas cosas. A ver. Dejamos munición, dejamos... Dejamos... Ya traemos muchos huesos para hacer más... Este... Tonterías de las balas. A ver, ¿aquí qué más dejo? Aquí ya no dejo... Ah, no. Aquí tenía más. Estas. Vale. Voy a prender esto. Y aquí ya tenemos más cemento para hacer más hyperspheres, ¿vale? Más cementito. Ya menos alcanzamos lo del giga shield, ¿eh? Así que hay que seguir esperando, ¿ok? Seguimos esperando. No hay problema. ¡Ah! Tengo mi pistola. Ah, no. No la agarré. Espera. Diez. ¿Podemos hacer diez? ¿Y qué más nos va a faltar? Lingotes. Ok. Hay que también ir a ver a... A la otra base, ¿vale? Para ir por lingotes. Y voy a dejar las cosas... A ver si caben huevos. No. Aquí que me cabe... Las colitas... Están de este lado. Rubís. Y... Huesos. ¿Dónde están, eh? O ya no tenía. Creo que ya no tenía ningún hueso. Creo. Veneno. Aquí no lo tengo. Acá hay. Veneno... No. Aquí. Veneno. Luego... De estos... Esencia de pal. Creo que estaba a este lado. Este lo voy a dejar ahí afuera. Estas azules. ¿Dónde están? Aquí tengo azules. Almita de pal. Cemento. Cemento. High quality oil. El high quality oil lo dejamos aquí. Esta es miel. Esta nos echa a perder. Creo, ¿no? Sí, nos echa a perder. Pero no la tengo aquí guardada. Para que yo sepa. Miel. Acá. Porque tengo esto aquí. Esto porque está aquí. Esto porque está acá. Acá tengo fluidos de pal. Los vamos a poner acá. Y creo que nada más. Vamos a... Bueno, deja ver que se haga de día primero, ¿vale? Dormimos. Para que se haga de dígita. De día. Y... Vamos a ver que nos encontramos en los huevitos grandes de... Oh, otro de estos. Vale, muy bien, muy bien. Vamos a poner un normalito. A ver este. Ok, otro igual, vaya. Eh, ya menos subimos de nivel, ¿eh? Con esto. Ese no lo tenía, ¿eh? All night the aurora is visible. Fuck cycle. Nos ponemos otro de estos. Agarramos otro huevo normal. Voy a dejar estos acá. ¿Cabe otro? No. Debería tener otro de estos, ¿no? Que tiene mucho espacio para tener más huevos. A ver, voy a dejar esto aquí. Esto es para resistir el calor, ¿vale? Vamos a acomodar un poquito acá. Hostia, qué de cosas, ¿eh? Aquí tenían miel. Una de estas. Esta. Piel. No tienen. Vale. Hay como que 20.000 millones de cosas aquí, ¿eh? What the fuck. What the fuck. Vale. Eh. Tenemos oro. Esta la dejamos aquí, ¿dónde va? Esta aquí. Vamos a tener también que hacer, eh... Cloth. Esta la dejamos aquí. Y... Y... Ya. Pa 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 pa. Acuér. ¿Por qué no la puedo agarrar? Eh. What ¿Por qué? ¿No tengo espacio o qué? No lo puedo agarrar, ¿eh? ¿Por? ¿Por? Miren, ya sé Vamos a Rebobinar, ¿ok? Rebobinar, no pasa nada Entramos a nuestro mundito Y si A ver Ya se debe de poder Tomar Mi arma Mi arma de fuego ¡Ah! Hostia, hostia, aquí está, ¿eh? Rara, ataque 500 ¡Oh my God! 12 balas ¡12! A ver, handgun, ammo ¿Esta funciona? ¡Ah! Me pegué con el micrófono, mierda ¡Ah! Me dolió No, esta no funciona, ¿eh? No, esta no funciona Esta no es ¿Cuál agarré? Esta Coarse Ammo for musket Ah, sí Makeshift Hangun And other similar weapons Ese no era Es este Hangun ammo Ah, rifle de asalto, vale Es esta Hombre, irá Hombre, irá ¡Ja! 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Alto ahí! ¡Baja el arma! Vale, vale Ahora Ya que vimos Ah, no tengo ¿Cómo vamos a hacer Bullets? ¿Cómo vamos a hacer Balas? ¿Eh? Esta no es Para el musket Ah, creo que si no tengo la Esta No, esta No Esta Línea de asamblaje de armas Hay que hacer esta, vale Ah, era que podemos guardar arma Armas Más chido Disque Placing base to improve the medicine production efficiency Blatación de tomate Lingotes, eh Hay que ir por los lingotes A ver, comida tengo ¿Qué más me faltaba hacer? ¿Qué faltaba hacer algo importante, no? A ver Ah, aquí las puedo hacer, ¿no? Handgun ammo Estas Cinco puedo hacer nada más Solo tengo cinco De gun power Powder ¿Y cómo haces el gun powder? Ah, ese es mío, eh Lo estaba dando yo Perdón Oh, ¿qué es esto, eh? Espérate, no me lo maten Lo quiero atrapar No lo había visto, eh No lo había visto, eh Me lo mataron, güey ¿Cómo es posible esto? No me lo maten Espérate Quiero atrapar a uno, por favor Eso Ay, sí pude Eh, ¿qué es eso, eh? ¿Qué nos atacó? ¿Vieron eso, chicos? ¿Vieron eso? ¿Cómo es posible Este suceso? Podemos atrapar a uno No sé qué sea Pero ya sabemos dónde existen ¿Vale? Nada más que ya no tengo Hyper Spheres A ver ¿Qué vamos a ocupar Para hacer más Esferas rojas? Diez Cemento Cemento y lingotes También Lingotes y cemento Vale, vale, vale Este Hay que ir a la otra base Por eso, pero Hasta aquí Vamos a dejar El episodio de hoy Chicos Chicas Este Hoy Fue un día muy productivo Atrapamos muchos pals nuevos Este Pero ya En el siguiente episodio Vamos a seguir atrapando más Y viendo cómo nos pasamos Este juego ¿Vale? Este Así que Espero les haya gustado Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós